Después del viaducto, Rizaralda tendrá la obra más significativa de las últimas décadas, que no sólo beneficiará a los 14 municipios del departamento, sino alrededor de 5 millones de colombianos, en especial familias enteras de escasos recursos que no tienen cómo acceder a un tratamiento o procedimiento en las mejores clínicas del mundo. Pero gracias al sueño del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, cada día se hace más tangible ese propósito de construir un hospital de cuarto nivel. Solicitarle al presidente de la república la construcción de un hospital de cuarto nivel para la región. Este macro proyecto terminará la frustración y desesperanza de muchas familias que han tenido que asumir con sus recursos o la caridad el traslado y estadía para acompañar a sus familiares remitidos a centros especializados en otras regiones del país. Y tristemente, muchos han perdido la vida o la de sus seres queridos. Tengo problemas de artritis reumatoidea, en la cual me veían en Cali cada dos meses, donde fue muy fatigante la ida, regreso por tanto dolor. Y si el señor gobernador Víctor Manuel nos puede ayudar con el hospital de alta complejidad, yo sería una de las más beneficiadas. Pero esta incertidumbre, de la cual ningún ristraldense está libre de padecer, tendrá uno de los mejores remedios, gracias a la viabilidad del proyecto Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte, de Nuestra Señora de los Remedios. Un propósito que unió a líderes del desarrollo del país, como el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el magistrado Alberto Rojas, los gobernadores de Caldas Quindío Chocó y otros que se han sumado a los congresistas de la región y el alcalde de Pereira, quien entregó el lote para el hospital. Y especialmente, al compromiso del Gobierno Nacional, que garantizó a través de un COMPES los 600 mil millones de pesos para la construcción que iniciará en 2022 con su respectiva dotación y plataforma tecnológica. Nuestro gobierno tiene un compromiso absoluto con este proyecto y los recursos de la fase inicial ya están garantizados. Tengo en mis manos el documento COMPES 4038, por medio del cual el Consejo Nacional de Política Económica y Social de nuestra nación declaró como de importancia estratégica el proyecto de mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional para la construcción y dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad, Carolina Larrarte, Nuestra Señora de los Remedios del Departamento de Risaralda. Este macro proyecto es un hito en la historia de Risaralda. Es un macro proyecto sentimiento de todos.